Así limpiaba el rey de los siete mares, así limpiaba el rey de los siete mares Lo dejo todo limpio, lo dejo todo el luciente para que mi jefe le guste como limpio Atención, atención, última hora, un megalodón está atacando la costa de Compalandia Hay un megalodón gigante en el mar, madre mía, que locuras pasan ya en el mar A limpiar como los siete mares, a limpiar como los siete mares Hola, 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 ¿quién eres tú? Víctor, encontramos una cresta andante, una cresta roja, hola Hola, ¿qué queréis? ¿Se parece a la tuya? ¿Qué es una copia? Me ha copiado Que no me copia de nadie yo, ¿quién sois? Bueno, yo soy el viajero, dije, me he dicho, ¿lo puedes pronunciar? ¿Cómo lo he dicho? ¿Cómo dijiste, cómo dijiste, me lo repito? No sé ni cómo repetirlo yo mismo, así que mira Bueno, ¿qué queríais? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mi barco, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Se te están cayendo los diamantitos! ¡Ah, los diamantes! ¡Hala, pa' mí! No, 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 que veníamos por otra cosa, que veníamos por otra cosa A ver, toma Esto era secundario Sí, contadme, contadme, ¿qué queréis? Es que hemos visto que tu barco es muy bonito El barco es bonito, sí Porque somos, llevamos todo el día minando diamantes Pues queríamos comprarte Bueno, pollo, es que me devuelves los diamantes Ya se los he devuelto, se los he devuelto Es que el barco, el barco Gracias, gracias El barco no está a la venta Eh, pone claramente aquí que se alquila Solamente Se renta ¡Uf! ¡Uf! ¡No rompáis el cartel! Ya nos dice que se alquila ¿Lo podemos rentar? ¡Rentar y alquilar es lo mismo! ¡Lo mismo! Bueno, lo alquilamos ¿Os parece bien? Vale, son... Sí, hay un gato en el barco Está Zenix ahí arriba No podéis entrar ¿Ah, sí? A ver ¡Eh, eh! ¡Hasta que no me pagáis los diamantitos no podéis pasar! ¿Cuántos diamantitos tienes? Ya, 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 ya te pago yo Toma ¿Cuántos eran? ¿Cuántos tienes? Toma, da igual, como somos tan ricos No, 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 no Ah, muy bien, muy bien Bueno, pues ¿queréis ver el barco? Sí, claro, va, vamos Ese... Bueno, pues va Si queréis ver el barco, vale Pues mirad el barco Sí, vamos a ver el barco A ver Está bonito, ¿verdad? ¡Hola! ¡No se va a la televisión! ¡Era clase! ¡Guau! Está un poquito vacío Porque se alquila Para que la gente le ponga lo que quiera dentro ¡Ah, Flix! Hacemos una Minecraft fiesta ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué es tan caro este barco? ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué es? Porque es el barco que utilizaron los compas Para encontrar el diamantito legendario ¿En serio es el barco de los compas? Sí Es este ¡Uu! ¡¿Qué haces?! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Si yo adquiere ese barco Pero es que entonces no flota Si rompe eso, tonto ¡Ah, qué segundo el barco! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, entonces Entonces os queréis subir al barco ya, ¿no? ¿Queréis montaros ya? Sí, ya estamos, ya estamos Perfecto, pues Os voy a buscar Os voy a buscar para subir al barco, ¿vale? ¿Dónde estás? Estamos esperándote Voy a por vosotros Venga, ¿dónde estáis? Aquí ¿Va a subiros al barco? En el barco ¿Qué barco? Este es el barco, ven, subiros No, es este, ¿no? El que hemos alquilado, este No, no, ese es el que yo limpio En mi barco es este ¿Cómo? Claro, este es el barco Oye, me ha quemado Este es el barco que utilizo para llevaros hasta los botes Yo no tengo barcos, yo tengo botes Salva vidas Que hemos alquilado un bote Claro ¿Qué? Lex, que nos acaba de timar dos mil llavanditos Es que tengo una idea ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Eh, me lo he robado! ¡Tengo otra idea! ¡Eh! ¡Vamos, Lex! ¡Vamos, Lex! ¡No! ¡Eh! ¡Mi bote! ¡Mi arco! ¡Mi barco! ¡A qué barquito! Vete conmigo Los botes que podéis utilizar son estos de aquí Aquí, aquí, aquí Ya tengo uno Tengo uno Estos son los que habéis alquilado Los botes Venga, cogerlo Coger uno cada uno Yo pagué muchos diamantes Yo me quedo con este Sí, quédate con el grande Corre Llévatelo, llévatelo Bueno, entonces queréis dar una ruta por el paseo Por el resto mediterráneo ¿No? Sí Por el mar Pues vení, tenéis que seguirme Hombre, que nos enseñéis un poco la isla al menos Venga, vamos Subiros a los barcos que nos tenemos que ir Ya vamos Vale, vámonos Os voy a dar un paseo Os voy a dar un paseíto Por lo que va siendo el mar mediterráneo Compadril ¿Qué os parece? Perfecto ¿Esto qué es? Perfecto ¿Qué playa es? ¿Cómo se llama? Esta se llama Playa del Siado Hola, ¿y qué peces podemos encontrar? Aquí podéis encontrar Tiburones ¡Ah! Me perdí ¡Flex! ¿Dónde estás? ¿Qué tiburones? ¿Dónde está mi mascota? ¡Flex! ¡Flex! A ver, ¿cómo que mascota? ¡Ah! Hola Hola, mascota Es por aquí Aquí vamos a ver la pequeña isla Esta isla se llama La isla de Gabo Y diréis, ¿por qué se llama isla de Gabo? Pues porque viven monos Porque lo han dejado Pues no, porque viven monos en la isla Los que ahora estarán durmiendo encima de los árboles y no se ven No entendi la referencia Gabo es un mono Ah, pensaba que era el que tenía aquí colgado ¡Que lo ven, niños! Paren, para, para, para Que está sonando la radio de nuevo Está sonando la radio de nuevo Última hora En la playa del Siado ha llegado el megalodón Cuidado, chicos Eh, chicos Yo creo que deberíamos devolver Porque hay un megalodón suelto, ¿vale? Y no podemos estar aquí No, no, no Habría que devolver, ¿eh? ¿Por qué volvemos? Hay que, hay que, hay que volver por aquí Hay que volver recto, recto, recto Por aquí, recto ¡Venga, me hueco, Rius! No, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, Víctor Venga, va, chicos Venga Hay que ir a la orilla Sin, sin nadar ¡Oye, Rius! ¡Oye, Rius! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡No! 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 Es baba Es baba, es baba de tiburón No, no, perdón Me oriné en el viaje ¡Qué deshacido! ¡Qué deshacido! Vale A ver, chicos Chicos Callad, callad Tengo una gran idea ¿Qué? La única forma de salir del tiburón Es una de dos O por la boca ¡Que tiene la boca cerrada! Pues entonces Nada más que queda una Hay que salir por el culito ¡Aaah! Eso da mal Yo me quedo aquí a dormir ¿Por el ombligo, no? ¿Que no? ¿Que sí, no? Por las orejas ¿Cómo van a salir por las orejas? ¿Tiburón tiene orejas? No tiene orejas, no tiburón Entonces Como no escucho Que iba a venir ¿Qué dice este, tío? El agua ¿Qué agua? ¡Ja, ja, 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 ja! Perdido Perdido La contusión ¡Aah! ¡Qué contusión! Déjenme ver aquí Y avancen sin mí ¡Ja, ja, 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 jaa Ja, 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 ja Venga, vale La única manera de avanzar, chicos Víctor, yo tengo una idea ¿Y si les rompemos los huesos? ¿Y las cosas estas que son así como moradas? ¿Qué son cosas del estómago? La mentira, no me deje ir aquí ¿Qué? No, no les rompan los huesos Sí, porque así no No, no les rompan los huesos, que se van a dar, tenemos que salir sin que se dé cuenta No, nos hace cacamarrar Eh, allá al fondo hay como un agujero Claro, es el culo, es el culo Yo voy para el culo, corre Corre, corre, corre al culo, corre al culo Corre, corre al culo Corre al culo, Dios Yo me gusta este plan Yo no, no, yo cojo Yo, lo siento, lo siento, lo siento, chicos Lo siento, chicos, me voy, lo siento, chicos, me voy, adiós Adiós, adiós Adiós, corre, 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 corre No, déjate aquí Adiós, lo siento mucho, Flex, Vitor, me voy a mi barco Bueno, chicos, y si os ha gustado este roleplay Dejar un like y veréis que bien ¡Woohoo! Así que nada, suscribiros al canal Pasaros por el canal de mis compañeros que está en la descripción Yo tengo una nueva canción A ver, cántala Si te ha gustado este roleplay Suscríbete al canal De Riusplay No le han gustado ni a los dioses Porque se ha puesto a llover ¿Qué estás diciendo? Corre, corre A taparnos A taparnos Juntos de ese Piuro No le han gustado No le han gustado No le han gustado Si te ha gustado No le han gustado